Un Taco de Amor es una iniciativa creada por el Grupo del Valle AC que tiene como principal objetivo brindar alimentos a las personas que más lo necesitan y que se encuentran fuera de los hospitales públicos. Esta fundación lleva tres años. Iniciamos con una mesita de madera fuera de los hospitales, muy felices entregando comida a las personas que lo necesitan, que por compra de medicamentos se quedan sin comer. Y bueno, posteriormente pudimos ahorrar y comprar un food truck con el cual seguimos llevando comida fuera de los hospitales, pero en esta ocasión ya recorriendo la ciudad. Las recaudaciones de fondos y donaciones son de vital importancia para el desarrollo de la fundación, pero estas ya no son suficientes, mientras el número de afectados sigue en ascenso. Por ello, están próximos a abrir una tienda que les permitirá generar mayores ingresos que se convertirán en beneficios para muchas familias. Así es, tuvimos la fortuna, Eric, de ahora inaugurar la tienda con causa Un Taco de Amor que será este próximo 30 de noviembre a las 10 y media de la mañana. Estás cordialmente invitado, así como todos los que nos sintonizan. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de la tienda con causa Un Taco de Amor? Es recaudar fondos para seguir llevando alimentos afuera de hospitales. En esta tienda tú podrás encontrar artículos tradicionales como café, miel, chocolate, etc. También productos en cuestión de tecnología como smartwatch, audífonos, etc. Frutas y verduras, también tendremos carnes, tendremos queso, quesillo y crema y todo lo que tú necesites, pero con la única finalidad que tú consumes para algo para ti y tu familia y al mismo tiempo ayudas a llevar alimentos afuera de hospitales públicos. Pues el llamado a la sociedad es que nos puedan ir a comprar a la tienda con causa que estará ubicada en el kilómetro 4, carretera Chihuacén, a un lado de la Unión Ganadera aproximadamente. Ahí está nuestra tienda física, ahí vas a encontrar tú de todo, pero también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que se llaman Tienda con Causa Un Taco de Amor, Facebook e Instagram. También tenemos lo que es Marketplace, una plataforma digital que se llama Kitchen y obviamente Mercado Libre, donde nos pueden encontrar todos los productos que tenemos a la venta y también tenemos envíos a domicilio. Y en esta tienda también vas a poder encontrar Donitas Crispy Cream, que ha sido como nuestro boom, que lo que más nos ha ayudado a ahorrar, la verdad, las donitas, las personas nos han apoyado muchísimo y qué mejor con este frío, las vas a poder encontrar en la tienda con Causa Un Taco de Amor. Un Taco de Amor tiene historia, nació como un proyecto universitario y hoy por hoy es una iniciativa en la que converge un gran equipo. Sí, tenemos un registro de 4,184 personas que hemos entregado alimentos afuera del Gómez Maza principalmente porque es el lugar a donde llegan la mayoría de las personas coráneas. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que no tienen un familiar o un amigo a donde ellos puedan recurrir para comer o darse un baño. Es por eso que principalmente estamos en este hospital, pero también recorremos los demás hospitales públicos de nuestra ciudad. Pues fíjate que desde el año 2016 hemos tenido diferentes universidades, generaciones que han estado con nosotros, muy agradecidos con los chicos del Servicio Social, porque como te comentaba hace un momento, a mí me asombra que a su edad tengan una responsabilidad tan grande hacia este proyecto. También agradecemos muchísimo a los empresarios que se han sumado a la causa, a la sociedad civil en general, pero sobre todo también a los medios de comunicación. Sin ustedes esto no sería posible, gracias a ustedes hemos llegado a más personas, nos hemos dado a conocer y hemos trabajado de la mano para sacar adelante a un taco de amor. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.